Hola, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de hiperhidrosis y su manejo. Es importante que sepas que la duración de la dosis de toxina botulínica es aproximadamente entre 4 y 6 meses, pero no quiere decir que hoy no estoy sudando y mañana empiezo a sudar de buenas a primeras, sino que hay un aumento progresivo de la sudoración, lo que hace que los pacientes que se aplican toxina botulínica para el manejo de hiperhidrosis necesiten la aplicación más o menos cada año. Recuerda que el curetaje se utiliza únicamente en la región axilar. La decisión si necesitas un curetaje o una toxina botulínica depende directamente del paciente. ¿Por qué? Porque es específicamente el procedimiento que se quiera realizar. Ambos procedimientos son buenos. En líneas generales, el curetaje axilar es un procedimiento que se realiza con anestesia general y en salas de cirugía y requiere una incapacidad entre unos 3 y 5 días. La toxina botulínica es un procedimiento que se realiza en el consultorio y no requiere ningún tipo de capacidad. Entonces, depende básicamente del gusto específico del paciente. Algunos pacientes preguntan si después de hacer un curetaje axilar para el manejo de hiperhidrosis van a necesitar alguna intervención adicional. En líneas generales, no. Pero puede ser que eventualmente se necesite un curetaje como procedimiento complementario de la primera cirugía. Pero no es lo usual. Cuando aplicamos toxina botulínica para el manejo de la hiperhidrosis, el resultado empieza más o menos a las 72 horas de la aplicación de la toxina con un pico máximo a los 15 días. O sea, a los 15 días vas a estar totalmente bloqueado. Cuando hacemos un curetaje axilar para el manejo de la hiperhidrosis, el resultado se ve inmediatamente. O sea, en el posoperatorio el paciente ya no está sudando nada, pero hay una reactivación de un porcentaje que el paciente sigue sudando. O sea, hay una mejoría aproximada de un 70%, pero es una mejoría definitiva. No olvides seguirme en todas mis redes y suscribirte a nuestro canal para que cada vez que suene la campanita sepas que hemos subido un nuevo video. Nos vemos.